Salí conmigo en el cine, no sé problema, salí conmigo en el cine, no sé problema, porque fui con una mujer, está bien buena, porque fui con una mujer, está bien buena. ¡Esta no dice ese mayo! Eso no dice ese mayo, eso no es problema, me voy con el cine ahora, me va dando pena. Me voy con el cine ahora, me va dando pena. Intenta jeve, intenta jeve, intenta jeve, intenta jeve. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena. Me voy conmigo en el cine, no sé problema, me va dando pena.